Amigos del canal ETEC, bienvenidos a un nuevo videotutorial el día de hoy vamos a realizar un ejercicio en 3D, en SOLIDWORK, vamos a dibujar esta pieza mecánica, lo vamos a hacer, correcto ustedes ven, acá están sus vistas, pero lo voy a hacer en 3D, utilizando ya las operaciones que tiene SOLIDWORK correcto, vamos a empezar, muy bien, entonces como ven, ya tengo el SOLIDWORK abierto, la versión 2018 y vamos a elegir pieza correcto, vamos a elegir, vamos a crear una nueva pieza esperamos que cargue SOLIDWORK y muy bien, entonces lo primero que me va a decir SOLIDWORK es en que plano deseo realizar el ejercicio, entonces como ya les dije en videos anteriores que yo tengo 3 planos, si los selecciono todos y giro un poquito con la rodilla del mouse, voy a ver los 3 planos entonces, viendo mi dibujo yo voy a hacer este perfil, entonces voy a elegir para este dibujo alzado, que es el plano correcto para este dibujo venga, ahí está si, alzado para dibujar la silueta ya está, entonces, ya sabiendo eso selecciono alzado, le hago clic acá en croquis al botón croquis, porque voy a comenzar a croquisar ahí en ese plano entonces, mi primer croquis está dibujándose en el plano alzado y ahora si comienzo a realizar si, esta silueta de esta pieza mecánica muy bien dice que voy a hacer una línea de 70 correcto entonces voy a dibujar una línea y luego una de 50 con ángulo de 120 entonces, vamos a avanzar entonces ya le voy poniendo las medidas inteligente acá era 70 acá era 50 y en el ángulo de las dos dice de aquí a aquí hay un ángulo de 120 grados para cerrar ya las cotas clic en el check en la palomita y ya está dice que si, 70, 50 y un ángulo de 120 hacemos una línea para abajo de 50 también voy a cortar y le voy a dar un ángulo de 90 ángulo de 90 esta línea de acá a acá correcto ya está muy bien me dice que si la defino sale en exceso no hay problema está bien los 90 grados si, salgo de no, ya está ¿qué más? muy bien ya hice esta silueta y dice que tiene un obce de 10 como lo ven aquí entonces vamos a elegir la entidad equidistancias elijo una equidistancia le digo 10 correcto selecciono correcto pero es para el otro lado o puede ser para arriba no hay problema pero vamos a darle para abajo si, entonces le digo invertir dirección correcto invertir dirección ya muy bien ojo que está seleccionado seleccionar cadena ¿qué pasa si no está activo seleccionar cadena? solamente va a sacar el obce a la primera línea por eso es que es muy importante decirle seleccionar cadena si, y lo único que hice fue invertir dirección para que se vaya abajo cheguen la palomita muy bien y luego uno las líneas correcto hay que unirlas de acá a acá y de aquí aquí para que se cierre el dibujo muy bien ya está ya se cerró ¿qué más faltaba? 5 entonces vamos a decirle aquí redondeo redondeo ¿qué entidades va? selecciono esta y esta y voy a elegir 5 voy a escribir acá 5 ya está aquí también selecciono esta y esta y una vez para hacer los 4 lados una vez que tengo los 4 lados ya está le doy el redondeo que he querido y como ven ya tengo el perfil acabado cuando me ven este tipo de este tipo de de líneas de construcción significa que es un que es un agujero pasante si voy a ver aquí el dibujo veo que los agujeros son pasantes en todos los casos entonces muy bien ya tengo esto ahora sí ¿cuánto es lo que voy a hacer darle ahora sí una instrucción? como vemos aquí su instrucción es 60 viendo este plano ¿correcto? hasta aquí ya cabe este es el perfil su sección que le han hecho y aquí ya tengo le voy a dar dice 60 o sea la instrucción es 60 está todo el sólido entonces una vez que ya cabe el filet el el redondeo voy a voy a yo puedo hacerlo de frente ¿ah? si me gusta cierro acá para salir del croquis y luego irme a o si no voy de frente me voy a operaciones y le digo extruir base va a detectar si miren ya lo detecto todo y le voy a decir aquí aquí está la instancia de destrucción le digo 60 60 destrucción yo le puedo cambiar el sentido aquí en esta flecha para allá o para acá en cualquiera de los casos cualquiera vale y una vez que le digo esto le digo ok ya leí 60 destrucción ahí está si roto con la redita del mouse miren ahí está si eso es lo que me ha pedido el perfil si quiero cuadrarlo las vistas lo tengo acá todas las vistas ya y si quiero hacerlo de una manera rápida utilizo desde el control 2 hasta el control 6 control 2 control 3 control 4 control 5 control 6 control 7 control 8 miren todas las vistas correcto entonces vamos a poner control 6 control 7 la vista perspectiva aquí está o si no ya saben que aquí cambio todas las vistas y lo que está al ladito son los estilos visuales como quiero ver el sólido si por defecto siempre está sombreado con aristas puedo elegir solo sombreado puedo elegir con líneas ocultas líneas visibles estado alámbrico o también la vista preliminar integrada pero necesito tener una cámara y agregarle por ahora no entonces vamos a quedarnos en la primera si en lo que viene por defecto muy bien ya tengo el sólido aquí listo faltaría hacer la otra parte entonces como ustedes ven quiero que damos primero esto en soliwork muy importante todo lo que he hecho mi croquis 1 está aquí dentro o sea hay una jerarquía se le conoce primero son los croquis y luego vienen ya a hacer ya las operaciones o sea mi croquis está aquí eso es lo interesante de soliwork porque si yo me equivoqué o quiero rectificar mi croquis yo le yo lo puedo entrar a editar le digo clic derecho y le digo la primera opción esta editar croquis y miren ya yo lo puedo clic derecho siempre normal A para que se cuadre y miren yo puedo cambiar las medidas si me hubiera equivocado o si quiero rectificar el sólido recuerden salgo de acá ya está control 7 perspectiva ya está y igual si me equivoqué si me equivoqué de darle una instrucción era menos o más también puede editar la operación clic derecho y la primera opción es editar operación acuérdense clic derecho y aquí yo puedo editar decirle más menos yo le puedo cambiar el tamaño que yo quiero eso es lo bueno y lo interesante del soliwork que yo puedo ¿qué cosa? modificar su croquis y modificar su operación ¿correcto? y todo se almacena aquí entonces para hacer lo otro para hacer este detalle de abajo yo voy a tener que hacer un croquis en esa cara o sea miren lo pueden hacer seleccione esta cara y me voy a croquis y clic en croquis ojo seleccione esta cara o si no desde la barra esta barra emergente y clic en croquis cualquier de las dos opciones vale entonces ya estoy en el croquis y como usted vamos a ver soliwork ya me hizo ya me creó un croquis 2 ¿correcto? entonces le voy a decir clic derecho al croquis esto es importantísimo el botón que viene es importante porque este botón me va a permitir dibujar en la cara yo puedo dibujar aquí pero si quiero tener más comodidad sobre todo cuando somos nuevos de soliwork le digo clic derecho y elijo este botón normal ahí está y ya me cuadré en esta cara estoy dibujando encima en la cara que yo seleccioné y vamos a hacer esto de acá ¿correcto? este detalle nosotros si dice que es de radio 6 nosotros en soliwork tenemos esta entidad ranura recta y sirve para hacer esos tipos de detalles miren voy a dibujar en cualquier si si gusta dejarlo a la mitad me desergo para el punto medio si gusto entonces hago un clic otro clic y luego yo creo ¿si? he dibujado una ranura recta ya está ya acabé no le he dado medidas pero le voy a dar medida acá dice que radio 6 si yo coto esto tiene una medida un radio de 6 ahí está ¿lo ven? estamos de medio a medio hay 20 dice acá de medio a medio hay 20 o sea comienzo a contar aquí aquí hay una línea de 20 ahí está ¿qué más? desde la esquina hasta el primer punto hay 25 o sea desde aquí hasta este punto de aquí hay 25 ahí está y desde aquí 20 ya está muy bien ya está si ya tengo cuadrado hacia radio 6 la distancia es 2 ya no tendría por qué cotarlo ahí está ¿correcto? eso es lo interesante que me ha dado claro yo no puedo cotar para saber si tengo esta distancia yo le puedo decir también pues que está en el medio como yo sé que está en el medio porque yo le puedo cotar de aquí aquí y hay 35 si me sale cota conductora que significa que es una cota que ya está sobrando está redundando en las cotas y a las cotas conductoras es cuando ya solibor fuerza el dibujo para que la cote ¿correcto? entonces está bien ¿sí? ¿correcto? si porque salió 35 porque 70 recuerden entonces me cogió la mitad perfecto está muy bien entonces lo que voy a hacer ahora es darle un corte porque esta tiene corte ¿lo ven? voy a cortarlo ¿sí? entonces ya está me voy a operaciones y voy a decirle la opción extruir corte extruir corte es la operación que sirve para perforar los sólidos voy a extruir corte voy a rotar el sólido ¿sí? miren aquí estamos entonces le voy a decir ¿hasta dónde voy a cortar? yo tengo todas esas opciones ¿sí? le puedo extruir con distancia si quiero pero para este caso le voy a decir hasta el siguiente ¿qué significa hasta el siguiente? que va a chocar hasta la otra cara o sea va a cortar todo ¿correcto? entonces acuérdense voy a extruir hasta el siguiente o sea voy a cortar ¿sí? hasta el siguiente ya está y check y ya ha cortado miren ya cortó perfecto ¿qué más? tiene un radio de 10 en ambos casos utilizo un comando ¿sí? una operación que es redondeo redondeo en operaciones interesante selecciono este filo selecciono el otro filo ¿sí? voy a seleccionar los dos filos ojo con cuidado ya está y le voy a decir abajo si es simétrico correcto y le digo 10 está por defecto y le digo aceptar ojo solamente aquí seleccione esta arista de acá esta arista de acá y le voy a dar dice 10 correcto acá está 10 por defecto y lo único que le hago es check en aceptar y ya está y miren ahí está interesante ahora hago esta parte acá este detalle me da interesante desde en medio hago un diámetro ¿de cuánto? de 24 entonces ¿cómo haría eso? ¿correcto? entonces acá tenemos el croquis 1 que es el aparato de perfil el croquis 2 para esta cara y tengo que hacer lo mismo acá selecciono esta cara croquis croquis y al croquis 3 que está acá le digo clic derecho y le digo normal A ¿para qué normal A? ya le dije para que me cuadre la vista y pueda trabajar tranquilo eso es lo bueno muy bien un círculo sí y dos círculos pequeños ya está ahorita le pongo las medidas del caso dice que dos si pequeños son diámetro de 6 diámetro de 6 está muy bien utilizo una relación selecciono esto que ya tiene medida y con control selecciono la otra y lo único que le digo es le voy a dar una relación de igualdad o sea la relación de igualdad ¿qué va a hacer? que este este tamaño de 6 también se va a copiar a este aquí le doy igualdad y ya los dos tienen la relación de igualdad correcto muy bien el en medio tiene diámetro de 24 ya está y dice que esto tiene ahora voy a cuadrar de acá a acá hay 25 ojo entonces de aquí hasta aquí tiene 25 eso es lo que me dice el plano hago lo mismo correcto con los círculos de arriba de aquí a acá voy a acotar tiene 25 ahí está ya lo cuadro ya me aseguro de aquí a aquí 25 ahí está ¿lo ven? dejarlo de aquí a aquí 25 y de aquí 25 25 los tres tienen 25 ya está la distancia que va a haber de aquí al punto medio entre los dos de medio a medio va a ser de 21 correcto 21 lo mismo de aquí aquí 21 ahí está está cuadrando muy bien está cuadrando bien ya está 21 21 y los 2 42 está bien y ya cabé ¿correcto? ¿qué falta? hacerles el hueco con corte ¿sí? entonces voy a rotar un poco ahí está ¿sí? y cierro la cota y le voy a decir operaciones extruir corte ahí está miren va a cortar ahí está ya lo detectó automáticamente y le voy a decir qué cosa ¿correcto? aquí le digo hasta el siguiente para que corre hasta el siguiente clic en check ya está cortó miren ahí está y tiene un fillet tiene un radio de 20 en ambas caras como les dije operación operación redondeo selecciona esta arista selecciona esta arista y me dice que su radio va a ser de 20 20 de radio eso es lo que me piden acá es 20 y le digo clic en check muy bien control 7 para cuadrar la vista y eso es todo hemos terminado correcto hemos terminado nuestro sólido para hacer un resumen para hacer primero lo que ustedes tienen que saber todas estas operaciones forman este sólido recuerden si hemos hecho un croquis para esto hemos hecho otro croquis para esta cara y por último hemos hecho un croquis para esta cara como lo ven así se trabaja en soliwork cada cara donde yo deseo dibujar selecciono la cara y yo comienzo a dibujar correcto entonces esto es importante en soliwork y porque es importante porque me va a permitir en cualquier momento cambiar pues si yo quisiera cambiar las medidas del redondeo aumentarle a 35 si quiero cambiar el corte ya no cortar cortarlo solo a mitad no hasta el siguiente o no pasante entonces eso es lo interesante de soliwork lo hace lo hace muy interesante porque lo hace muy muy didáctico para las personas que quieran que quieran estudiar este programa correcto muy bien amigos hemos terminado este video después vamos a darle color yo le puedo dar color si gusto si yo le puedo dar un color si quiero o le puedo dar materiales también podemos renderizar vamos a hacer esto vamos repito para darle un color yo hago un clic aquí materiales aquí en apariencias si y le voy a decir a cero elijo a cero aquí están los tamaños de cero miren le voy a dar esto a señor bruñido y lo único que hago es arrastrar ahí está si miren lo que hice le arrastré aquí ojo he seleccionado me sale esta de aquí donde deseo darle aquí le digo al sólido ya está ya le puse este acero bruñido como una apariencia correcto entonces muy bien no se olviden suscribirse y seguir suscribiéndose vamos a seguir con los videos de piezas y operaciones hemos visto ahora un pequeño sólido de cómo se realiza gracias eso es todo por hoy hagan sus comentarios y nos vemos al siguiente video tutorial